Pura calidad Tuve que triplicarles lo de mi recompensa Al gobierno mexicano para que me dejaran libre en el 2013 Piensan que he retomado las riendas de mi destino Pero tan equivocados Es cierto que soy marihuana y tengo mi sembradios Pero quien les dijo que traqueteaba pa' con los gringos Ahora hasta usan mi nombre Hasta las Coca-Colas Peladitas se les hace señalarme por delitos que no he cometido Dicen que ya estoy quemado porque salí en el papiro plasmado Pero quemada la que se pegaron cuando me dejaron salirle De esa no se recuperan Con el rabo entre las patas vuelve el perro arrepentido Ya se la saben, no hay más plebes En los ochenta les mando regalarle Cien marquisitos a la federal Nomás para que lo anduvieran cuidando Él y su compadre el perro arrepentido Él y su compadre el viejo en Pedrito Avilés Iniciaron este pedo Me parece que se escuchan libélulas parecen los boludos Tal vez sean la guardia nacional o los del ancla No tengan prisa muchachos Aquí los espero sentados Quemándome un gallito en lo que aterrizaban Los perros me detectaban Los perros me detectaban Pues era de la mejor rama Que se da aquí en Chihuahua Este pedo no se acaba Entregaron al señor Rafa Caro Y buscaban al chueco Esto no cambia la historia El power sigue creciendo Y sigue la dinastía avanzando ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.